Exactamente, se gestionó ante el día APB el recupero del remanente que había quedado de los terrenos de las 73 viviendas y bueno, tuvimos la feliz noticia de que se han recuperado esos terrenos para poder venderlos como lotes sociales. Así que a partir del día de ayer estamos convocando a la gente para que venga a realizar la actualización de sus datos. Si bien hay gente que está anotada hace 6 años, 5, 3 o algunos hace una semana, invitamos a todos que se acerquen para poder poner en la referencia que han venido a actualizar sus datos y que siguen interesados en la compra de estos lotes sociales. Cabe aclarar que no va a ser la venta de la totalidad de los terrenos que se recuperaron, ya que una parte va a quedar destinada para futuros planes de autoconstrucción o alguna urgencia que surge siempre en casos excepcionales dentro de la Dirección de Desarrollo Social. ¿Y de cuántos parciales estamos hablando? Y aproximadamente, no tengo datos muy específicos, pero alrededor pueden ser de entre 45 y 50 lotes. Entonces se quiere dejar un porcentaje para lo que tiene que ver con el tema de autoconstrucción, ya que después es muy difícil por ahí conseguir la tierra y la demanda para esta gente que queda excluida de todo plan de IAPB, de compra de lotes, o por el solo hecho de no tener un recibo de sueldo o un ingreso permanente, no pueden acceder ni a un crédito para poder construir su propia vivienda. Situaciones bien vulnerables serían en este caso. ¿Es que estamos hablando de una cuota baja y casi nada de interés? La idea para la compra de los lotes sociales va a ser, o sea, el monto de lo que fueron los terrenos anteriores se va a elevar más significativamente para tenerlos más en consideración a lo que es el mercado inmobiliario también de la ciudad. Y se va a tener más o menos, no, todavía no se ha definido, entonces no me atrevo a decirlo. Pero la idea es que la gente que se inscriba y pueda comprarlo, también considerar que puedan mantener un sueldo, que puedan mantenerse, pagar la cuota de terreno y a su vez construir, que esa es la referencia de cuando se compran los lotes sociales. Porque nos ha pasado en algunos casos particulares, no en todos, pero en algunos casos particulares, que la gente accedió, compró y después no pudo construir. Otros que se han acercado a la Dirección de Desarrollo Social a pedir material, y bueno, no es la idea, porque la idea es venderlo a la gente que puede construir por sus propios medios. ¿Y cuánto es el plazo que le dan para que empiecen con la obra? Sí, ahora se está manejando porque se están reviviendo mucho los requisitos anteriores y se quiere tener en cuenta también el monto que se tiene para el municipio de lo que llevan las obras de infraestructura que necesitan esos terrenos. Entonces se va a buscar un precio considerable y que las cuotas sean en menor cantidad también en relación a los dos loteos anteriores que se vendieron. Por eso no me atrevo por ahí a dar demasiados datos específicos en cuanto a objetivos y precios, pero se está trabajando en eso, pero justamente hemos empezado con la convocatoria para actualizar datos y nuevas inscripciones que seguro van a surgir para tener la demanda real que tenemos de terrenos. ¿Y eso después tiene ligeros beneficiarios? ¿Cómo se hace? No, de acuerdo a los requisitos que se plantean, a determinado ingreso mínimo y máximo, de ahí ya se hace una selección bastante importante y también se analiza, ya que va a pasar por la parte social en esta oportunidad, la situación socioeconómica y familiar de las familias que se incluyen. Bueno.